Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este canal. Mi nombre es Eliane de Armonía Natural y en esta oportunidad te traemos un vídeo buenísimo sobre 5 errores que cometemos al hacer jabones de glicerina. Elaborar jabones de glicerina es súper fácil, muy sencillo, incluso hasta los niños pueden hacerlo. Sin embargo, a veces nos encontramos con tropiezos, con situaciones, cositas que no nos salen como nosotros esperamos. De hecho, ustedes nos han dejado muchísimos comentarios, cosa que les agradecemos muchísimo, sobre diferentes situaciones, problemas, cosas que se les han presentado al momento de hacer sus jabones de glicerina. En este vídeo hemos recopilado las más frecuentes y les vamos a presentar las soluciones más ideales para cada una de esas situaciones. El error número 1 que cometemos al hacer jabones de glicerina es utilizar una base de glicerina de mala calidad. ¿Qué pasa? Que depende del país donde tú te encuentras, hay diferentes fabricantes y diferentes fórmulas y diferentes formas de hacer bases de glicerina y muchos nos han comentado que tienen un olor muy fuerte, que no sé, que tienen un pH muy alcalino, que no emiten nada de espuma, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes situaciones y esto va a depender siempre del fabricante. Por eso te vamos a compartir tres características que debe tener una buena base de glicerina. La primera es que su olor no debe ser fuerte, no debe oler a nada. La base de glicerina no tiene un olor característico como tal, es muy tenue, muy suave, ni se siente. Entonces es importante eso porque si la base que tú tienes huele mucho a alcohol, mejor cambia de proveedor porque ese exceso de alcohol puede irritar las pieles sensibles y puede resecar también la piel. Otro aspecto muy importante sobre una buena base de glicerina es que emita espuma. Si bien la base de glicerina, o sea, su espuma no es igual a la de un jabón convencional, pues sí tiene que emitir cierta espumosidad, cierta cremosidad. Hay bases que no emiten pero ni una burbujita, no es lo ideal. Lo ideal es buscar bases que sí emitan cierta espuma. Como te digo, y lo recalco, no va a ser igual a la de un jabón convencional. Recuerda que los jabones convencionales emiten espuma por detergentes y químicos que tienen, que son los que emiten esa espuma. En el caso de la base de glicerina, lo que emite la espuma son los aceites vegetales que ésta tiene. Y por ejemplo, la que nosotros tenemos tiene aceite de coco y eso ayuda a que sea súper espumosa y súper rica. La tercera cosa súper importante de una base de glicerina es que tiene que tener un pH neutro, un pH de 7. Nos han comentado que hay bases que tienen pH de 9, eso es un pH demasiado alcalino. Lo ideal es buscar bases que tengan un pH neutro, un pH de 7, que es más compatible con la piel. El error número 2 a la hora de elaborar jabones de glicerina es sobrecalentar o calentar demasiado nuestra base de glicerina. Hay dos formas de derretir la base. Una es baño maría y otra es utilizando el microondas. Muchos preferimos el baño maría porque es una forma como más natural, la base de glicerina se va derritiendo a su temperatura y hay menos riesgo de sobrecalentarla. Y en el microondas también es súper práctico, es rápido. Si quieres hacer un jabón en un 2x3, lo ideal es el microondas. Yo utilizo ambas formas dependiendo de cuál sea la situación. Ahora bien, es muy importante que tengas mucho cuidado a la hora de derretir tu glicerina y que no se vaya a sobrecalentar, ya que si se sobrecalienta tu jabón va a sudar muchísimo más y aparte va a emitir menos espuma. Así que te vamos a dar unos tipsitos para que eso no te ocurra. Número 1 es cortar bien pequeñito, en trocitos pequeños, la base de glicerina. Bien sea si la vas a derretir o al microondas o al baño maría, cualquiera de las dos. De esta manera ella se va a derretir muchísimo más fácil y no va a necesitar de tanto calor para derretirse completamente. Otra cosa importante es que no pierdas de vista a tu base cuando se está derritiendo, sobre todo si estás utilizando el baño maría. No es que bueno, si se derrite natural y después voy, me pongo a chequear Facebook y se me olvidó. Eso tampoco puede pasar, hay que siempre estar pendiente de que no se vaya a exceder de calor nuestra base de glicerina. Si estás utilizando el microondas no vayas a colocar más de 30 segundos seguidos tu base, así estés derritiendo un montón. Tienes que hacerlo en intervalos de 30 segundos. Mi recomendación es que si es un microondas nuevo o que estás comenzando y vas a utilizar tu microondas, haz intervalos más cortos si estás derritiendo poca glicerina. O sea, el tiempo en el microondas va a depender de la cantidad de base de glicerina que vayas a derretir y de la capacidad de tu microondas. Pero nunca pueden ser más de 30 segundos. Es muy importante esto. El error número 3 a la hora de hacer jabones de glicerina es agregar demasiados aditivos a nuestro jabón. Sí, yo sé, queremos jabones espectaculares, que se sientan riquísimos, que tengan muchísimas propiedades y muchísimos beneficios para nuestra piel. Pero la base tiene un límite. No le podemos agregar demasiadas cosas porque puede perder su contextura y el jabón puede quedar muy blando o muy duro, muy espeso, muy fea la contextura, pero se puede desvanecer incluso y eso no es lo que queremos. Los ingredientes activos o aditivos que queramos agregar a nuestros jabones tienen un tope, tienen un límite. Lo recomendable, mi recomendación personal, es que no utilices más de dos o tres aditivos en un mismo jabón y utilizarlo en sus proporciones adecuadas. Por ejemplo, las arcillas que son ingredientes en polvo se agregan en un máximo de un 2% de proporción, es decir, que por cada 100 gramos de base de glicerina vamos a utilizar 2 gramos de arcilla. Y así sucesivamente con los diferentes tipos de aditivos según su naturaleza, bien sea si son mateca, si son aceite, cualquiera que sea el tipo, cada uno tiene una proporción diferente que se debe agregar a los jabones de glicerina. Si quieres aprender más sobre esto, más a detalle, más a fondo, te invitamos a participar de nuestro curso de jabones online donde hablamos sobre esto a detalle, detalle, detalle. Te dejamos el link aquí abajo para que te animes y nos acompañes. El error número 4 a la hora de hacer jabones de glicerina es añadir jugos naturales o frutas frescas, ese tipo de ingredientes. Si bien en la otra técnica de hacer jabones que son los saponificados utilizamos puré de fruta, jugos naturales, ingredientes naturales como tal frescos, en los jabones de glicerina no se deben utilizar ya que esto va a hacer que nuestro jabón se enrancie por completo a los pocos días. Esto se debe a que obviamente en el proceso de saponificación que es totalmente diferente, tú le agregas el ingrediente natural y en el proceso de la saponificación como tal, él se cura y él ya no va a dañarse tan fácil. En cambio en el jabón de glicerina no es así, él va a quedar fresco, crudo allí mismo en el jabón y así sí se va a dañar, se va a echar a perder y eso no es lo que queremos. Por lo tanto siempre recuerda que en los jabones de glicerina debemos utilizar ingredientes secos. Si quieres utilizar frutas puedes utilizar cáscara pulverizada de naranja o de limón por ejemplo o puedes optar por utilizar los aceites esenciales que si son súper seguros de utilizar en la base de glicerina. El error número 5 y el último error que vamos a estar mencionando en este vídeo al hacer jabones de glicerina utilizar aditivos para que haga más espuma el jabón o para que huela más una fragancia es un error totalmente. ¿Por qué? La idea es que hacer jabones naturales. Al añadir aditivos extras para que tengan este tipo de beneficios pero que no proporcionen ninguna propiedad como tal a la piel es un error, estás desperdiciando el límite de aditivos que puede aguantar un jabón utilizando esos tipos de aditivos. Así que lo mejor es dejarlo lo más natural posible. Lo ideal siempre y siempre se los digo a todos nuestros alumnos es que busquen productos de calidad. Si su base de glicerina es de calidad va a emitir una espuma fabulosa. Si tu fragancia es de calidad va a durar bastante en un jabón. Nosotros utilizamos fragancias que el jabón tiene un año y todavía huele riquísimo porque son fragancias de calidad no necesitan fijadores. Eso sí es importante que utilices fragancias que sean libres de talatos, libres de parabenos, que sean lo más natural posible. Y también puedes optar por utilizar aceites esenciales. Pero siempre, siempre tienes que priorizar la calidad antes que el precio. A veces nos vamos por lo más barato y a lo que vamos a presentar nuestro producto no sirve para nada. Así que lo importante es utilizar productos de calidad. Es algo que vamos a usar en nuestra piel. O sea, imagínate, es un alimento para nuestra piel. No le vamos a dar comida chatarra a nuestra piel, ¿verdad? Entonces siempre mantenerlo lo más natural posible, la mejor calidad posible. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de muchísima ayuda este vídeo. De nuevo muchas gracias por todos los comentarios tan lindos que nos han dejado. Para nosotros es una emoción muy grande ver que nos escriben de diferentes partes y nos motiva siempre a dar lo mejor para ustedes. Recuerda que si quieres saber más sobre este maravilloso mundo de los abones de glicerina, aquí abajo te dejamos el link de nuestro curso online para que te puedas inscribir y nos acompañes por esa vía. Nos vemos en la próxima. Bye!